El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, organizó en Balao una jornada para rescatar la identidad cultural de los guayasenses. Los alumnos representaron a sus respectivos planteles educativos en el festival navideño con los bailes populares de la provincia. En el evento, el Consejo Provincial repartió 20 minicomputadoras en 5 escuelas y 3 colegios. Tiene mucho más valor que un juguete que puede durar un mes. En cambio, con lo que les sirva a todos los estudiantes, estamos trabajando por la educación. Habría sido un acto de injusticia haber escogido a tres. Llegamos acá, estaba todo el área llena, todos en sus sitios a tiempo, con buenas coreografías, muy buen vestuario. De modo que esas cosas hay que premiarlas, por eso hicimos una premiación, en realidad no fue un concurso.